Hola a todos gente, soy MrKronodiet y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una partida con una skin que todavía no ha salido en el Fall Guys Sale justamente mañana día 24 de marzo en la tienda Y diréis, Kronodiet, ¿por qué la tienes tú? Pues porque me la han regalado Fall Guys me la ha puesto en mi cuenta Así que puedo traeros un gameplay con esta skin antes de que la podáis ver y tal Para ver, para que veáis si os renta comprarla o no Creo que costará, si no me equivoco, 5 coronas cada parte No lo sé, no tengo ni idea la verdad Es la skin de Godzilla nueva con el fuego, ¿vale? Y nada gente, vamos a ir a por la victoria y vamos a ver si podemos conseguir una victoria con esta skin Cada día, ¿vale? Voy a subir un vídeo con todos los mapas nuevos Cómo pasárselos súper fácil, cómo llegar primero en todos los mapas Todos los trucos, ya casi me los sé todos, ¿vale? Así que dentro de poco tendréis tutoriales de todos los mapas Y nada gente, dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube que estamos cerquita del millón de subs Y nos vemos en la próxima Espero que os guste muchísimo el vídeo Nos vemos, chao, chao Perfecto, pues estamos aquí con la skin de Godzilla Así que vamos a irnos al modo de... Yo creo que vamos a jugar el modo nuevo, ¿no? Ya que está... yo que sé Ya que está puesto los próximos 7 días Vamos a jugar el modo nuevo Vamos a jugar las pruebas nuevas Y ya, pues también podéis ver, pues, cómo las juego y cómo me las paso, ¿no? No voy a explicar detalladamente cómo me las voy a pasar Porque quiero que, bueno, que sea un vídeo dedicado a cada prueba Pero bueno, vais a verlo, ¿no? Vamos allá Vale, vamos allá, perfecto Bueno, en verdad, la gente se va a rayar mazo A ver si me voy con esta skin de Godzilla Tengo que decir que, eh... No solamente me han dado esta skin Sino que me han dado unas cuantas Y seguramente tendréis un vídeo, pues... No sé cuándo, no sé si serán seguidos o no No creo Pero tendréis varios vídeos de nuevas skins que van a salir próximamente en el juego Porque, ya digo, me han dado unas cuantas No solamente la de Godzilla Vamos a ver Esto por aquí, perfecto Creo que podemos quedar en primera posición Vamos bastante volando, sí Vamos bastante bien Saltamos por aquí Pim pam Saltamos, saltamos, saltamos Pillamos bunny jump aquí Nah, no lo hemos pillado muy bien, pero bueno Vale, perfecto Pues primera partida Primera posición GG Vamos a por la victoria Let's go Perfecto Siguiente prueba Carrera de rascacielos Vamos allá Esta carrera, si salgo primero La verdad es que se me da bastante bien Y es bastante fácil Hay un... Bueno, ahora vais a ver cómo me lo paso Si hago primera fila Pero vais a ver que es muy sencillo El tema de los botones Si sales primero Luego si sales detrás Pues te la lían que flipas los otros Pero bueno Vamos a verlo Va A ver Perfecto Un tío cogiéndome No va a empezar la partida Me parece correcto Dos tíos cogiéndome Muy bien, oye De lujo Perfecto Perfecto Vale Ya no puedo quedar Primero Seguramente A ver Esto por aquí Vale Que no me dé ninguna estrella De esas Vale Los primeros puestos son Estos Por lo que veo Tampoco hay tanta gente delante Ahora que me fijo Pues me parece coger la gente Tío Perfecto Tío Qué pese Qué gente O sea Lo cojo Hola Vale Esto por aquí Pasamos por aquí Y Perfecto Oye A lo mejor llegamos primeros Con la broma Oh Fuck No way What the fuck Vale Llegamos aquí Y de aquí Hasta el final Perfecto Vale Hemos quedado tercero Por ahí No sé La verdad Ah Cortocircuito Circuito Queroro Gente Esta prueba Se llama Circuito Queroro Vale ¿Por qué? Porque soy buenísimo Super rayado Se me da muy bien esta prueba Y es la que a mí me gusta O sea Un circuito Que pongan un circuito En este juego Es una maravilla Es lo mejor Que pueden hacer O sea Un circuito Dando vueltas Es que me parece Magnífico Vale A ver Donde salgo En última fila Qué guapo Qué guay Pues voy a ir Por la izquierda Porque saliendo En última fila Lo más rentable Es ir por un lado Claro Si te dejan pasar La gente ¿Sabes? Eso Eso siempre Vale Deja de pasar Vale No vamos mal Iremos Los décimos Más o menos Vamos a pasar Por arriba Aquí Por aquí Por arriba Vamos primeros Si ya hemos adelantado Todo el mundo Perfecto Pues esto ya es un top 1 Asegurado Aquí tenemos que saltar Pisamos el botón este Para que justamente Se nos cambie el polo De esto Y podamos pasar fácil Y aquí Lo más aconsejable Es pillar esta Y esta Y llegas directamente A la meta Eso es lo más aconsejable Ahora aquí Pues nada Pasamos por aquí Por aquí Y vamos Para el medio Primera vuelta Completada Sigamos Nuestra carrera Pasamos por abajo Esto de aquí Lo pasamos Oh fuck Mal timing Eso No pasa nada Llegaremos primeros Igual Vale Hay un tío ahí todavía What the fuck Vale Vamos a Podría haber cambiado El de esto Pero bueno Mira como esto se bajaba Rápido No pasa nada Pasamos por aquí De aquí saltamos A este De aquí De aquí saltamos A este Y llegamos directamente GG Primera posición En el circuito Que eroro Creo que hay un equipo Con uno más 5 Y 5 11 Ahí Creo que el equipo amarillo Son uno menos Efectivamente somos 10 Y yo son 11 Esto es lo malo De la temporada Que Lo han jodido bastante El tema de los equipos Ahora No empareja Iguales Ahora empareja Uno menos Así que Pues nada Full divertido La verdad Vamos perdiendo De muchísimo Me sirve Dudo que ganemos Por eso Porque somos uno menos Entonces Uno menos en este modo Se nota muchísimo Pensar que es una persona Menos pintando O robando ¿Sabes? Vamos empate Vamos bastante empate Arriba No sé si La cosa estará Jodida ¿O qué? No tengo ni idea Vamos ganando Ahora mismo ¿Eh? Pero cocodrilo ¿Qué hace? ¿Por qué me sigue? ¿Qué hace? Vale Vamos ganando Voy a ir para arriba A ver cómo está La cosa por aquí No hay nada amarillo Tú Madre de Dios Aquí me hincho Aquí me hincho Y ganamos Aquí me hincho Y ganamos Literalmente Acabamos de ganar Gracias a que subí aquí Madre de Dios Let's go Si no llego a subir Yo creo que perdíamos Porque habré pintado Ahí unas Hemos ganado Por 40 puntos Son unas 20 casillas Dadas la vuelta O sea 20 menos para ellos Y 20 más para nosotros Madre mía Hielo fino Final de 10 Ok Si hemos ganado La prueba por equipo Siendo uno menos No creo que sean malos La verdad Los que están aquí En la final No lo dudo A lo mejor alguno Pero no todos Ni de coña Porque si no Es imposible ganar Esa prueba uno menos Vale El buh este Lo podemos tirar No Este tío No Es que no se está quieto Si estuviese full quieto Si creo que lo podríamos haber tirado A ver Ha muerto uno ya What Aquí hay una paloma Corriendo Va como lag El tema de coger a la gente Ahora en el juego No sé Han muerto dos ya ¿Qué coño? ¿Cómo han muerto dos? Vale La piña esta La puedo tirar La paloma esta Puedes dejar de correr Por el borde Por favor Gracias El dinosaurio ese Me ha visto la skin ya ¿No? Y viene por mí Parece que sí Pero no No nos parece Vale Vale Pues quedamos 8 A ver la piña A esta si podemos hacerle algo Oh fuck Pero se me ¿Por qué se me desengancha tío? El El agarre No entiendo Vamos a por este Vale Hostia Ya empujó Le he metido Como le he empujado tantísimo No entiendo nada Vale Quedamos 7 6 5 What Ha muerto mucho De golpe ahora Vale Quedamos solo 5 Me gusta A ver si cae No No cae Vale Quedando tampoco No sería muy difícil Ganar Y si muriese alguien más Ahora Más fácil todavía Mira Somos 4 Ahora mismo 3 Incluso Nada de locos Vamos a ver Aquel tío Se está ya encerrando Solo Vale Tengo que matar A este tío Si o si Increíble Increíble Lo que le acabo de hacer What Soy Dios Voy a cortar esto Y ya he ganado GG Let's go Que buena tío Que sacada tío Lo he jugado muy bien Esta partida Vamos a sumar la victoria Al marcador Y victoria Con la skin de Godzilla Nueva Con fuego en el cuerpo Bastante guapa la victoria La verdad Espero que os haya gustado Muchísimo Ha estado muy guapa La partida La verdad Hay que decirlo Ha estado guay Ha estado guay Y nada chicos Dejar un like Que se agradece mucho A ver si llegamos al millón de subs Compartir el canal Con vuestros amigos Y suscribiros que gratis Gente A ver si puedo llegar al millón Ya con esta temporada Y le damos cañita Que vaya muy bien Chao chao Adiós Y le damos cañita